... ... ... ... ... ¡Hola! ... Árbitro, mirad de rojo ¡Eh, árbitro! ¡Eh, árbitro! ¡Eh, árbitro! ¡Que lo han dado ellos! ¡Árbitro! ¡Coño! ¡Eso ya es pasarse, árbitro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Se la quita, Nacho! ¡Se la quita! ¡Buenas flores, buenas! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡No puede, no puede! ¡Venga, no puede! ¡Está encerrado, no sabe! Me estoy emocionando y no estoy de la banda Son las reglas nuevas ¡No, en cambio la regla ahora! ¡No! ¡Árbitro! 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 ¡Ya está bien! ¡Coño! ¡Árbitro, pítale ya a ese tío! ¡Hombre! ¡Pítale! ¡Está quitando! ¡Cuando no la pite! ¡Ya ya, pero... Que se asusta el defensa y que no meta tanto! ¿Te ha tenido? ¡Ha sacado amarilla! ¡Ha sacado una! ¡Para que le saque otra tiene una la jaja! ahora pita este arbitro de eso si fuera nuestro ahora pita de lo de ellos este arbitro le menos que lo te le echa abriéndolo para que se le ha chocado que si la mano al balon arbitro bien Bien, bien. Bien. Sí, sí. Para el otro lado hay que no hay. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiramos todo ya! ¡Arbitro! ¡Ya está bien! ¡Tapullo! ¡Gilipollas! ¡Arbitro! ¡No veas! ¡Arbitro! Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado. Ya está bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vamos a jugar! ¡Cállate, eh! ¡Cállate y juega al fútbol! ¡Estamos ahogando, eh! ¡Estamos ahogando! ¡No me estás ahogando! ¡No! ¡Suscríbete al medio o de que son! ¿Qué? ¿De que sea? ¡Vamos a guiar! ¡Incraterne coño! ¡Aquí no hay nada! ¡Está pitao! Llevan 5 faltas, colega. No, la siguiente es lo que no. ¡Vamos, a la quinta ya debe de penarte, ¿no? ¡Más que se... ¡Más que se... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso ha parecido ayer, güey! ¡Es un partido bueno, eh! ¡Uy! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas Estuvo chavísimo El final de la eliminatoria estaba ahí Yo cuando se produce el 14-15 Digo, ahora que se ha puesto por undertau Ahora ya no me importa que gano estudiante Ahora es como se tiene que mantener chale Todo en un equipo Así, no me importa que yo se ha contido Porque no se ha mirado El diante le echó A ver, ¿Tú no entras o qué? ¿Eh? ¿Tú no entras o qué? No entras o qué Ah, no puede entrar Cuando veamos que no hay No entras o qué No 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 sale, no sale, no sale No sale, no sale Buenas, buenas Sin falta, sin falta ¿Eh? Se ha tirado encima Se ha tirado encima, coño Se ha tirado sigo ¡Venga! 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 Yo me aseguraba porque a veces ya miro, en vez de la cámara, miro a la realidad. Es que es un coñado. Es un coñado, es un coñado, es un coñado. Es un coñado, es un coñado, es un coñado. Es un coñado, es un coñado, es un coñado, es un coñado. Es un coñado, es un coñado, es un coñado. 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 Es un coñado, es un coñado, es un coñado. Es un coñado, es un coñado. Es un coñado, es un coñado, es un coñado. 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 La dedicatoria, una dedicatoria, Gonzalo La jugada ha sido rápida, un poco menos la pillo El cambio de ser mi mano, o si lo falla, lo falla Buenas señores, buenas ¿Qué te pasó? ¿Eh? Gracias Gracias Gracias